Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Han pasado más de 380 días desde que Ecuador declaró el estado de emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. ¿En qué situación nos encontramos? Para responder la pregunta pensemos en tres factores. La velocidad de transmisión del virus, la velocidad de administración de la vacuna y la carga sobre los servicios de salud. Lo conocido como tasa de incidencia se calcula en base de la cantidad de personas que se han contagiado con el virus en un histórico de 28 días y eso relativizado por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia del Ecuador con corte al 31 de marzo de 2021 es de 139 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Es un valor muy elevado. Además, los datos analizados nos dicen que una persona contagiada en Ecuador contagia a 1,2 personas. Cuando lo deseado es tener este número por debajo de la unidad. Esto nos clasifica en color rojo y se asocia a un nivel 4 que indica un riesgo muy alto de contagio. En términos coloquiales, aquí nos contagiamos que es un contento. Por un lado, vamos contagiándonos a toda velocidad. Por otro lado, el inexistente plan de vacunación del Ecuador no revela que la cantidad de dosis de vacunas suministradas por cada 100 habitantes es de 2.38. Los contagios van 100 veces más rápidos que la vacunación. Esto nos deja en que vivimos en un escenario denominado como transmisión comunitaria nivel 4, en el cual la pandemia no está controlada y que nuestro sistema de salud ya no tiene capacidad de respuesta disponible para hacerle frente. ¿Qué hacer? Necesitamos de forma urgente medidas amplias para evitar la sobrecarga de los servicios de salud y reducir el exceso de morbilidad y mortalidad. Más allá de números y escalas de colores, las cosas vuelven a caer en nuestras manos y aunque suene repetitivo, utiliza siempre la mascarilla, no te la topes. Evita las aglomeraciones y espacios cerrados, distancia de seguridad y constante lavado de manos. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.